La avenida Marconi está en proceso de transformarse en un paseo religioso que se va a llamar Camino de la Redención. Y se va a llamar así justamente porque a lo largo de la avenida, desde la Ruta 11 hasta Nandaria, se van a construir en realidad 15 estaciones, porque son 14 estaciones, pero la última es la de la Resurrección. Eso está en fase de construcción, estamos más o menos por la número 8, terminadas ya, digamos, los murales. Y la ordenanza, justamente, que es un dictamen que lo hace el Consejo de la Municipalidad de Resistencia con el Intendente, va a declarar justamente la avenida Marconi, paseo religioso, Camino de la Redención, en homenaje a esas 14 imágenes que van a engalanar, digamos, toda esa avenida. Y por eso es que en ese marco también, la Semana Santa, el Viernes Santo, donde recordamos el Camino de Jesús en el Calvario, la Parroquia Santísima Trinidad, organiza un gran viacrucis viviente para dramatizar cada una de las estaciones. Y ya hace como dos meses que la gente está trabajando arduamente, digamos, para vivir un viacrucis realmente hermoso. Bueno, ¿a qué hora va a comenzar esto? Eso comienza a las 18 horas, 18.30 horas arranca en Ruta 11. Y concluye justamente aquí, en la casita Garrahan. Estamos frente a lo que va a ser el Sepulcro, donde va a llegar el Cuerpo Yacente de Cristo, que es el cierre prácticamente, digamos, de la meditación de las 14 estaciones del viacrucis. ¿Hay un gran trabajo justamente para toda esa representación? Un gran trabajo, la verdad que un equipo de trabajo de gente que a pulmón, digamos, con sacrificio propio, digamos, están montando todas las estructuras, porque tenemos que decir que es un viacrucis que tiene mucha escenografía, ¿no? Que se yo, tenemos el Palacio de Pilatos, tenemos la Casa de Caifás, tenemos en el escenario central las cruces que, digamos, la verdad que son imponentes, digamos, ese momento. Entonces, participa la banda municipal de la Municipalidad de la Resistencia y los coros de la parroquia para hacer que ese momento, digamos, sea un momento muy intenso espiritualmente. Una buena Semana Santa. Recordamos entonces, ¿dónde y a partir de qué hora va a comenzar? Entonces, mañana, Viernes Santo, a las 18.30 horas, arranca el viacrucis, Ruta 11, a todo el trayecto de la Avenida Marconi, hasta Ruta, hasta Calle 3, quiero decir, concluyendo aquí, en la Casita Garrahan, la última estación, que es la 14, que es el Santo Sepulcro.